Buenos días a todos. Ya nosotros estamos listos para darles la segunda parte de nuestra demostración básica para el uso de nuestro sistema de computadoras ActiLife. Primero quiero dar las gracias a todos por estar aquí y participar de esta demostración con nosotros en el día de hoy. Con ustedes en el día de hoy tenemos al ingeniero en sistemas de computación Daniel Judge y yo diseñador gráfico Enzo Culiolo. Hoy nosotros empezaremos con la sección de análisis del sueño. El objetivo principal de esta sección es para calcular qué tan bien o mal el paciente duerme. Bien. Abriremos una tabla de datos para enseñarle cómo se ve esto. Como pueden ver aquí, enseña todas las gráficas, casi igual como cuando le enseñamos las secciones gráficas como la semana pasada. Empezaremos hablando de los algoritmos que tenemos incluidos en el programa de ActiLife. Y los dos algoritmos que nosotros tenemos son el SADE y el ColdCritkey. El SADE es validado para usar con los estudios de los niños y el algoritmo ColdCritkey es usado para hacer los estudios de los adultos. Los algoritmos para la marcación del sueño han sido validados con los monitores puestos en la muñeca de la mano. Ambos algoritmos, SADE y ColdCritkey, son para las épocas de 60 segundos. También el sistema ActiLife tiene la habilidad de cargar los algoritmos personalizados del sueño para 10, 30 y 60 segundos, pero esto solo es recomendado para usuarios más avanzados. Cuando ustedes hablen una tabla de datos, el archivo del sueño en esta sesión son presentadas en vista normal por un tiempo total de 48 horas de dormir por la noche en el centro de cada gráfica. Cada gráfica que ustedes ven aquí es un periodo de 48 horas, indicando el tiempo de dormir en el centro de cada gráfica. Usualmente es de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El sistema tiene la opción para ver las gráficas por un tiempo total de 24 horas, pero esto no permite el cálculo de las horas de dormir para las personas que duermen por el día. Pero si ustedes quieren verlo, ustedes pueden presionar aquí. Pero normalmente las gráficas se ven en 48 horas. Las gráficas enseñan dos cosas, la actividad y la cantidad de luz que hubo cuando el monitor estaba recogiendo los datos. La actividad se enseña en azul y la luz está en amarillo. También ustedes tienen la capacidad de acercar y alejar a la imagen igualmente como en la sección de gráficas. Solo haga clic, mantenga el botón presionado y entonces arrastre. Ustedes pueden sacarse a los datos para enseñar más detalles y ustedes pueden volver entonces para atrás haciendo clic aquí. ¿Ok? Entonces también nosotros tenemos una vista para el actograma y esto puede ser enseñado haciendo clic aquí. El actograma solo está disponible para los monitores de ActiveSleep. Esta vista enseña solo actividad en negro y amarillo. También el actograma muestra una vista amplia de todos los días de datos para ayudar a mostrar. los patrones de sueño o problemas del ritmo circadiano. Entonces hay bastantes doctores que estudian el sueño y solo viendo esta gráfica pueden decir cuándo un paciente, por lo menos en este caso, pueden ver que el paciente se volvió alrededor del mundo porque estaba aquí, como ustedes pueden notar, si el tiempo de dormir está en el centro, estaba normalmente durmiendo hacia las once de la noche hasta trasera mañana y a normal y de repente salió del país y fue a otro lado. Entonces el tiempo de dormir cambió de acuerdo con el tiempo del país. Esto fue lo que pasó en este caso. Pasaremos de nuevo a la vista normal y entonces hablaremos de las épocas del sueño. o cómo ustedes pueden añadir el periodo del tiempo del sueño. Si lo quieren añadir manualmente, esto quiere decir que el paciente vino con un diario del sueño que usted usó para que, para el estudio que ustedes estaban haciendo. Entonces si ustedes quieren entrar, lo que el paciente les trajo, ustedes pueden hacerlo aquí, apretando este botón. Entonces esta ventana se abre, entonces ustedes pueden añadir la fecha, el día y la hora en que el paciente fue a dormir manualmente. En esta parte ustedes entran cuando el paciente fue a dormir y en esta sección cuando el paciente se levantó de la cama. En este caso no vamos a entrar ni uno. Entonces para ver las estadísticas, cuando usted ha añadido un periodo, por ejemplo, en este caso añadimos un periodo normal, el ActiLife enseña por cada hora o por cada tiempo del sueño que usted añade, enseña bastantes estadísticas para las gráficas. Estas estadísticas se han enseñado en esta sección aquí y les menciono lo que significa cada una de estas estadísticas. La primera que es en la cama, es el tiempo que ha sido introducido previamente cuando usted estaba añadiendo la hora en que el paciente fue a dormir. Esta es fuera de la cama o el tiempo en que se ha introducido previamente. Esta también se introdujo cuando ustedes añadieron la hora. Sleep onset o el inicio del sueño, ese es el tiempo que el sujeto en realidad se quedó dormido. Latency o latencia, es la cantidad de tiempo que tomó el sujeto para quedarse dormido. El tiempo total del sueño, esta es la cantidad total del tiempo que el sujeto estaba dormido. Despertar después del inicio del sueño. Despertar es, esto es el número de veces que el sujeto se despertó. Y el promedio de despertar es, esto es el tiempo promedio en el que el sujeto estaba despierto. Esto se enseña en minutos. En este caso, ustedes pueden ver, fueron 3.59 minutos. Y la eficiencia, que es el número de minutos dormido, dividido por el total de minutos en la cama. Entonces, si ustedes por lo menos, ustedes entraron a un sueño, un tiempo de sueño, pero entonces analizando las gráficas, ustedes ven que el paciente no entró la hora correctamente, que no le, no pudo ofrecerle la hora realmente. Viendo aquí las gráficas, si ustedes quieren entonces ajustar ese tiempo, ustedes pueden presionar aquí. Aquí ustedes entran entonces la hora que ustedes quieren ajustar. ajustar. Vamos a decir que el de verdad fue, se fue a la cama a las 11.25 de la noche. Entonces, salvamos ese tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ActiLive de una vez corrige las horas. Entonces, pasaremos a la marcación automática. Esta opción es solo disponible también para monitores de ActiSleep. ActiLive, usando esta opción, busca los periodos de inactividad en las gráficas o en los datos del paciente. Ok, como ustedes pueden ver, el programa hace un trabajo adecuado, pero probablemente las horas de dormir tienen que ser, tienen que ser, tienen que ser refinados para obtener un mejor puntaje. Nosotros ahora mismo, ahora mismo estamos trabajando arduamente para la mejora de esta opción. Ok, ahora entonces nosotros pasaremos a enseñar las épocas del sueño. Esto enseña cada época en el archivo. El algoritmo que calcula el tiempo del sueño o el tiempo despierto está indicado. Eso por cada hora, por cada día enseña cuándo el paciente estuvo despierto o cuándo fue a dormir. Ok, ahora entonces hablaremos a cómo puede uno salvar o guardar el reporte del sueño. Esto agrega todos los horarios del sueño y las estadísticas en un archivo CSV. O también puede guardarlo en un archivo como tipo de PDF. En este caso vamos a añadir o hacer un archivo de tipo PDF. Vamos a hacerlo con estas opciones aquí. Vamos a darle su nombre. Esto muestra todas las gráficas en una página. o gráficas por página. También muestra una tabla con todas las horas que el paciente se pueda dormir y otras estadísticas. Ok, la última vez que nosotros hablamos, nosotros nos enseñamos el reporte clínico. Esto puede ser encontrado abajo de las herramientas. Esto está solamente disponible para los monitores de ActiveSleep también. Esto crea un informe rápido en formato de PDF y muestra la información válida del tiempo usado. Muestra también los gastos energéticos, puntos de corte, gráficas del sueño y estadísticas del sueño. Este reporte puede ser entregado al sujeto para que ellos puedan tener una vista general de cuán activos ellos estuvieron cuando usaron el monitor. Ok, entonces esto concluye la sección del análisis del sueño. Pasaremos entonces al análisis de PLM. Nosotros no explicaremos esta sección. Esta sección requiere un periodo de dos o tres horas para explicar. Esto es solamente para los clientes que son bien avanzados en los estudios del sueño. Pero solo le vamos a decir que esto es para indicar los movimientos periódicos de las piernas. Es usado para eso. Pasaremos entonces a hablar de las gráficas, las que son de gráficas. La última vez no hablamos de la opción del inclinómetro. Lo que vamos a hacer es enseñarles lo que es la opción del inclinómetro. Abriremos una data de datos. Entonces, para poder explicarles esto. Ok, entonces. Entonces, esta sección enseña un desglose total, diario y por hora de la posición del cuerpo cuando el sujeto está usando el monitor. El monitor debe ser usado en la cintura o al frente del muslo de cualquier pierna para que el inclinómetro trabaje adecuadamente. Este, para que estas gráficas se puedan mostrar aquí, el monitor tiene que ser de tres ejes. Esto también está disponible en el monitor del GT1M. La parte superior muestra una gráfica del tiempo total en varias áreas. Porcentaje de que el sujeto estaba parado, estaba caminando o estaba acostado o recostado. Nosotros también contamos con un desglose por hora por cada día que el monitor está grabando datos también. Ustedes también pueden exportar este reporte en un archivo de tipo PDF. Están aplicando aquí. Le daremos un nombre. Esto muestra una página web. Una página con un desglose total de cada posición. Cada día del año seleccionado muestra resúmenes a cada hora de cada puesto. Entonces enseña 12 horas por página. Ok. Entonces esto concluye la sección del inclinómetro. Entonces pasaremos a comparación de datos. Nosotros tampoco vamos a explicar esto. Solo para decirle que esto le permite comparar sus datos contra datos viejos de NHANES. Nosotros ahora mismo estamos actualizando esta función. Por eso es que nosotros no vamos a hablar de esto en estos momentos. Entonces pasaremos a la sección del GPS. Y para hablar de esto entonces le paso el micrófono a Daniel Judge. Daniel Judge Thank you Enzo. I'm going to explain the GPS functionality. It can be a little complicated. I'm not sure if your group is using any of our GPS functionality or have ever used GPS with any of your studies. But I want to go through and show you some of the neat features that we offer. So first what our tool does is it takes actigraphy data, an AGD file, and it takes GPS data ideally worn at the same time. And it combines it into, so it will add the GPS data into the AGD file. It also can, you can create a CSV file that will have all of the data combined. So for each of the GPS data it will combine it with the actigraphy data. We also have the ability to show the data on a Google Earth type map. So you can see where your subjects have been. This helps if you're trying to determine, to see how active they are. For example at the house or at a park. So what I will show you is we have some sample data of someone here at work that used the device. And so I just want to show you how that works. So we'll go ahead and select a file. So I have some GPS data here. So we'll go ahead and select this file here. And then what we have to do is we have to use the, find the Garmin, I'm sorry, we have to find the GPS data. The data that we're going to be using is the QSTAR. So these are just different GPS devices that are available that we work with. Anything I go over here, this link here, the Understanding the GPS Correlator, it is really well written. So if there are any questions, this is a great link. So, okay, so now I'm going to go ahead and select that GPS data, which is, our data is just this QSTAR data. And then what we do is now we're going to choose what we're going to output. So we can either create this CSV correlation. I'm not going to do that. I'm just going to create what's called the KMZ intensity map. So this will show on a map how intensive someone's activity was based on their position. And then we can choose which cut points that we want to compare it to. So I'll just use our defaults and then click Correlate. Now we have to create a file, so I'll just create a file or KMZ output that processes it and then immediately opens Google Earth. And as you'll see, it zoomed in fairly quickly, but I'll zoom out a little bit. So this is the route that the person took running. If you hover over these, I believe, or maybe you have to click on them. Yeah, so then you get a little bit of information where it will tell you the latitude, longitude, the speed, and then the counts that they had for that 15 seconds, which happened to be 2,491. And so this is really nice if you're just trying to determine if someone, again, how active they are. And I can tell you now that this right here happens to be our office. And so I believe they took a route that goes along this way around. And so it's just a nice way to compare activity data with GPS data. So I think that's a good way to show what our GPS functionality can do. So now I will turn it back over to Enzo so he can explain our data ball. Okay, thank you, Daniel. Thank you, Daniel. Now, now, for the last section of ActiLife. This is one of the new sections that we have added to our system of programs ActiLife. And it's the box of data. It also allows you to launch all files and download data records and spread the way out of them. ActiLife is the design that is great if you can download all data manuals with словos de gran tama dificult那麼 haut de almacenamiento de archivos. Esta le permite a los miembros de su grupo tener acceso a su boda de datos. También le permite subir archivos fácilmente haciendo clic aquí y seleccionar por lo menos Dan acaba de crear el archivo de GPS. Lo que podemos hacer es entonces agregarlo a mi bóveda. Y aquí está. Yo también puedo entonces crear nuevas carpetas para entonces organizar mis archivos. Quiero agregar entonces mi archivo en la carpeta que acabo de crear. Y entonces el archivo se agrega a la carpeta que acabo de crear. También yo puedo, si un miembro de mi grupo ha añadido un archivo nuevo, yo también puedo descargarlo haciendo clic aquí. Y entonces esta sección viene con, está incluida con un espacio de 2 a 4 gigabytes para los clientes. nosotros. No se confundan con esta cantidad. Esta es la cantidad que nosotros hemos agregado para nosotros, para usar aquí nosotros. Son 20 gigabytes. 20 gigabytes para los usuarios. Son no 2 o 4, son 20. Ok. Ok, entonces eso concluye todas las secciones de ActiLife. Para terminar, quiero entonces hablarle de otras herramientas y funciones que nosotros tenemos también en ActiLife que se pueden usar. Ahora, empezaremos con el AgD File Viewer, que es para ver los archivos de tipo AgD. Aquí. Entonces cuando yo presiono eso, esta pantalla, esta ventana se abre, entonces busco mi archivo de datos. Entonces abre la ventana del AgD Viewer. Esta ventana, entonces enseña una información general acerca del archivo de AgD. Enseña el número de serie del monitor que ha sido usado para esta AgD. Enseña también el nombre del sujeto. También el periodo de duración de la época. Y también puede, entonces, iniciar y detener el tiempo. También enseña un recuento gráfico diario. O también puede ver los puntos de corte del archivo. También enseña un recuento diario de informaciones de las épocas. Como ustedes pueden ver aquí. Aquí hay toda la información de los ejes, los pasos, la luz, la inclinación del monitor. Todo eso es el AgD Viewer. También les vamos a enseñar que también solo tenemos la opción de importar o exportar archivos. archivos en diferentes formatos. Ustedes pueden convertir archivos de AgD a otros formatos para su uso en herramientas de otros programas. Como por ejemplo, por lo menos podemos cambiar el formato de AgD para usarlo en otros programas como MatDab. Entonces, también ustedes pueden convertir formatos viejos de ActiLive con por lo menos DAT y CSV a datos de tipo AGD. También otra opción que tenemos es el creador de plantillas. El creador de plantillas se usa para asegurar que un protocolo de estudio sea seguido. La administración de un estudio puede configurar la cantidad de monitores que deben ser inicializados y descargados a los asistentes a cargos de la ejecución del estudio para que obtengan cualquier protocolo que tengan para el estudio. La edición de una plantilla establece que el monitor se inicialice y se descargue con las mismas opciones que aparecen cuando uno inicializa los monitores. Esto le permite que, cuando usted le entreguen, usualmente los doctores tienen asistentes que ellos son los que le entregan los monitores a los pacientes o los sujetos. Entonces, el doctor quiere que el monitor empiece a grabar datos a tal hora para entonces seguir los protocolos del estudio. Entonces, lo que él puede hacer es crear una plantilla con datos necesarios para que el estudio sea validado. Esta, cuando usted lo crea aquí, entonces lo que, cuando se cree la plantilla esta, esto se puede guardar en un archivo pequeño que puede ser fácilmente enviado por correo electrónico. Por lo menos en este caso, yo quiero crear una plantilla para un monitor de GT1M. Quiero decir que, entonces toma una época de 10 segundos con unos ejes de 2 con un filtro normal. Y entonces quiero yo que el monitor entonces grabe los pasos y también que el monitor entonces plashele el LED cuando está grabando. Entonces, yo quiero que el monitor entonces empiece a grabar, en este caso cualquiera, entonces quiero que empiece a las 6 y media de la mañana. Y entonces quiero que también pare de grabar a las 6 de la tarde. También puede entrar, entonces, forzar el nombre del sujeto. En este caso, en este caso yo no voy a decir que use el número de serie del monitor. Ok. Disculpen. Oh, disculpen. Tenía que darle un nombre a la plantilla. En este caso, vamos a darle un nombre de ejemplo. Ok. Vamos a darle un nombre al archivo, a la plantilla. Y entonces nosotros podemos descargarlo en el programa. Ahora mismo, entonces, ya cuando creamos esa plantilla, ya entonces el programa empieza a usar esa plantilla. Como ustedes pueden ver aquí. Ok. También otra de las... Ok. Entonces, también les enseñaremos una de las herramientas, otra de las herramientas que solo tenemos en el programa de ActiLive. En este caso vamos a enseñarle estas dos, que son para combinar y dividir archivos AGD. Empezaremos con una combinación de dos AGD, dos archivos AGD. Aquí. La función de un AGD le permite combinar dos archivos en uno solo. Es rápido y fácil. Solo carguen un archivo AGD. Un otro archivo, entonces, AGD. Ok. Como pueden ver, están separados, pero entonces aquí ActiLive lo que hace es unir los dos. Vamos a ver. Y ya está. Y como pueden ver, entonces abre la pantalla, el AGD Viewer, para entonces que vean los resultados de la combinación de AGDs en uno solo. Entonces, la otra opción, que es para dividir, entonces, AGDs. Y ya está. 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 Lo que ha hecho es que ha dividido los dos archivos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Entonces, también hablaremos de las opciones. Esto es más como para personalizar la forma de cómo ActiLife muestra los datos. Ustedes pueden ver, ustedes pueden cambiar el sistema métrico para medir las unidades de metro. Pueden cambiarlo para pulgadas y libras y para dos pies y pulgadas y libras. Pueden cambiar también cómo ActiLife calcula los algoritmos. También qué algoritmos pueden usar para entonces marcar los sueños. Pueden cambiarlos aquí o crear uno nuevo. Y entonces también pueden cambiar la forma de cómo ActiLife descarga los datos de los monitores. Y entonces, todo esto es para su referencia. Los colores. Pueden cambiar los colores aquí también si quieren. También pueden aquí cambiar lo que es el proxy manual o para detectarlos automáticamente. Entonces, con esto finalizamos lo que es la demostración de ActiLife. Casi sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Anzo! ¡Gracias! today was a little shorter than last week's some of the stuff that last week was really a lot of information especially with devices and aware time validation and data scoring so I know we promised two hours but really what was left was only about an hour's worth I still have some questions I know that need to be answered this is a couple things rather than going through them in English right now what I think would be best if I just responded and and if there's other questions obviously please please email them to me and we can go from there I really hope this helped out this helped you guys and we will be putting both of these on our website they'll be on YouTube so that anybody who needs access to them who might not have been able to attend either one or for for the entire period can can view them if there's any questions you know down the road or something there's there's an email address it's just for our support site that if you have any questions we can go to but we appreciate that you you guys did this and I want to say thank you to Enzo he I know it's not easy to 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 translate all of the stuff that that we went through so again if you guys have questions please please let me know and I hope everybody has a great weekend and a Feliz Navidad so take care and I'll be emailing you guys back